Este es un test del sistema de comunicación de emergencia. En esta ocasión vamos a dar inicio con el ritmo que nos caracteriza. En esta ocasión te vamos a presentar un ritmo nuevo. Esto va dedicado en especial para toda la gente que le gusta bailar la buena cumbia. ¡Escucha! Y ahora viene el más felicidad de que nos quedamos en el momento. Ahora sí, como diría mi padrino Jorge Raúl Celoso, si traes a tu esposa tu cumbia mamá, tómale de la mano y salta la vela. ¡No te vas a arrepentir! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.